Venga, papá, cómprame un smartphone. Eso se lo pides a tu madre, que ya está bien. Abre. Muy bonito, hombre, muy bonito. Tirando el vidrio virgen de mondas. Es un tarrito pequeño. A reciclar si hay que irse, va. Si no... Colleja. Ya me doy yo si eso. ¿Ah, sí? Si te das otra, no va a pasar nada. Las excusas a la basura y el vidrio. Al contenedor verde.